Acostumbrado ingreso internacional, hoy día según el pronóstico van a haber más o menos 16 llamadas de 16 diferentes países de América para saludar a Diana por su trayectoria. Vamos a pasar hoy día dos horas súper entretenidas con un montón de deportes de los que vamos a hablar y ya empiezo dándole ya la bienvenida a Diana. Diana, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Bien, hoy día de buen humor porque te cuento que salió la neblina. ¿Qué? A ver, ¿cómo es eso? Amaneció Lima con neblina. ¿Y por eso estás de buen humor? Absolutamente, estoy de buen humor porque ya quiero que se vaya el sol. ¿Por qué? ¿Pero el sol no es indicador o no creo que tiene un efecto al contrario de alegría, de estar más pilas cuando está todo oscuro como uno se siente apagado? ¿No es así para ti? Sí, algo de eso puede tener. Lo que pasa es que cuando ya es demasiado agresivo ya no es agradable, ¿entiendes? Entonces todo en exceso, todo en exceso tampoco. ¿Qué tal? Entonces prefiero así neblinitas. ¿Qué tal, cómo te veo en la semana? Bien tranquilo. Lo que se puede contar, ¿no? Sí. Allá. Bien tranquilo, sí. Solo que perdí mi celular, pero bueno. No, no me digas que en el micro. Pero no como Danilo. Allá, no en el micro. Hablando de eso, ¿dónde está Danilo? ¿Tú acabas de hablar con él? ¿Qué dice? En camino, dice. Ah, está en camino. Sí. Hora de entrada, 9 y 50, hay que decirle a Danilo. Sí, hay que recordarle porque ya se lo hemos dicho muchas veces. Sí, ok. Bueno, un saludo a toda la gente que se conecta por los diferentes medios que puede escuchar Radio Evasión, Conexión Deportes. Por los apps. Por los apps. Mucha gente que a través del app, sí, del Facebook. Así que les agradecemos la sintonía y vamos a procurar que pasen dos horas entretenidas. Vamos a procurar. Si entran 16 llamadas, no nos va a alcanzar el tiempo. Y cada una de 4 o 5 minutos hablando de tu trayectoria va a ser imposible. ¿Miel? No ha habido. No ha habido. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Apagado el celular? No tengo idea. Me dijo, me mandó un mensaje. Ah, nos está viendo. Nos está viendo, dice. Voy a mandarle un mensaje. Miguel Ángel Toledo Pérez, dice. Buenos días, saludos. Saludos, Miguel. Me dijiste, tengo algo urgente que hablar contigo. Reunámonos, se cae el mundo. Hasta ahorita estoy esperando que me llames. Dice, bien, Fernando. Ahorita seguro va a comentar algo tuyo. Bueno. Está ahí, está atento. Diana, que viva Colombia, dice. Miguel, yo sé que mientras yo hablo, tú no me estás escuchando al mismo tiempo, pero está presente, presente, dice Miguel Ángel Toledo. Miguel, hoy día, según el pronóstico, van a entrar 16 llamadas de diferentes países del mundo, no, de América, de América. Y de esas 16 llamadas, 8 son de islas del Caribe. Sí, no sé por qué, para hablar de Diana. Ya me han dicho en la semana, gente que me ha contactado, que cómo hace para llamar, así que vamos a esperar las 16 llamadas. De Honduras, de Honduras. De Honduras yo les he dicho que no, porque si llaman de Honduras, tú podrías pensar que hay alguna coordinación. Cuando yo les he dicho a mis amigos de Honduras, ninguno llame por ahora. Por ahora. Pero me han dicho que van a llamar de Trinidad, de Trinidad y Tobago, de Las Antillas, de Bermudas, de Barbuda. Hay una chica en Barbuda que te conoce. ¿Qué pasa? Dice que te conoce cuando iban a estos centros de belleza, pues, ¿no? En Barbuda. En Barbuda. A ver, ¿qué más dice? Hablen bien, por favor, la reina de la tele, en blanco y negro, te pone Miguel. La reina de la tele. La tele en blanco y negro, te pone Miguel. No puede ser. Qué buena. ¿Está bien? Ah, bueno. Es bueno empezar con humor. Sí, es bueno. Sí, está bien. Qué bueno que empezamos con humor, porque ayer, lamentablemente, en la tarde noche, he enterado de dos noticias. Bueno, Diana se ha tenido que pitar el cabello de ese color, porque si no parece que sigue en blanco y negro. Y la televisión ya cambió, pone acá, Miguel. No puede ser. Bueno, te contaba, me he enterado de dos noticias que, no sé si comentarlas mucho o no, pero, y no sé si opinar o no, porque son súper delicadas. Acá hay una de, que ha publicado ayer, a ver dónde lo tengo, está por acá, acá. La Federación de Remo hace un comunicado bien fuerte contra el IPD, cuatro páginas de comunicado, comunicado 002-2019, 15 de marzo de 2019, o sea, de ayer. Y hablan sobre una posición que tienen en contra con el IPD y, bueno, varias cosas y al final concluyen en el punto cuatro, o punto siete, perdón. Dice, vamos a ampliar porque está chiquitito acá. La Federación Peruana de Remo manifiesta su profundo malestar por el hecho de que a la fecha el IPD parece estar haciendo caso omiso a las evidencias presentadas por la Federación de Remo, las cuales demuestran malos manejos por parte de sus funcionarios, estando a cuatro meses de los Juegos Panamericanos Lima 2019, el evento deportivo más importante de la historia de nuestro país. Apelamos a las más altas instancias del deporte y al Estado a que se reviertan y reviertan el daño causado al deporte de Remo. Investiguen los hechos puestos en evidencia por parte de la Federación de Remo y retomen las subvenciones económicas para los atletas de una disciplina que tan solo en el 2018 nos dio un campeón mundial en la más alta categoría competitiva y un cuarto puesto en los Juegos Olímpicos Juveniles. Tras esto, hay una respuesta del IPD. Vamos a ver si la tengo acá cerca. A ver, ¿qué me la pasó? ¿qué me la pasó? ¿qué me la pasó? ¿Dónde está? Acá está. Vamos a ver si la puedo ubicar rápido. Ah, bueno, esta es... Pero bueno, vamos a leer lo que dice la descripción. A través de un comunicado, el IPD informó que no se dejó de apoyar a la Federación Peruana de Remo, ya que solo sus directivos se encuentran denunciados por malversación de fondos. Ello tras la compra de botes que no llegaron de Francia, sino de Canadá. Asimismo, estos dirigentes gastaron dinero en un evento familiar y no deportivo. Digamos, esas son las dos versiones, ¿no? La Federación de Remo por un lado, el IPD por el otro, pero al final, yo no sé cuál es la verdad de acá, ¿no? Y no quiero opinar porque yo no sé del tema, pero lo real es que hay un conflicto entre la Federación de Remo y el IPD por un tema de uso de dinero, por un tema de subvenciones, y finalmente los perjudicados son los deportistas. Los deportistas, como siempre. Además, salió también ayer en las horas de la tarde, otro comunicado, vamos a ver, acá está, y me ha preocupado muchísimo, que es una resolución del Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte, en su primera sala, y, bueno, me lo han pasado cortado, pero el artículo segundo dice, Imponer la sanción de inhabilitación por cinco años en función directiva en el Sistema Deportivo Nacional a los señores. Pedro Rosario Delgado, presidente, Eduardo Canal Espiana, vicepresidente, honorio José Espinoza de Donaire, secretario, Francisco Javier Galindo Rojas, tesorero, Fernando Gaitán Boitano, vocal, de la Junta Directiva de la Federación Peruana de Karate del periodo 2013 a 2016, por la comisión de las faltas graves previstas en el artículo 98, literal 1, inciso M, de la ley número 28.036 y sus modificaciones. Bueno, no hay las medidas provisionales, etcétera, etcétera. Entonces, me preocupa, porque entre los sancionados está Pedro del Rosario, que es el actual presidente del Comité Olímpico Peruano, y estamos a puertas los panamericanos, a ojo que esto es primera sala, primera instancia, o sea, eso todavía se puede apelar y no sé qué, pero cuando el Consejo Superior de Justicia emite una resolución como esta, es porque ha habido cierta indagación, entonces tampoco voy a emitir opinión, pero sí estoy preocupado por esto que ha salido acá. No sé si ya el Comité Olímpico o Pedro del Rosario, porque esto, digamos... Es muy fresco. Claro, es muy fresco, ¿no? A lo mejor hoy día van a sacar una comunicación, no sé si el Comité Olímpico o Pedro del Rosario por su lado, porque esto no es en su gestión como Comité Olímpico, sino como Federación de Karate, o sea, previa al Comité Olímpico. Entonces, no sé qué va a seguir, pero está movida la cosa, ¿no? Está movida. Y ayer, te cuento, en una reunión social, me encuentro con una alta dirigente del deporte peruano, o sea, top, o sea, sí, top, 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 y estuvimos hablando justo de estos temas que acababan de salir y hay otras cosas más que no han salido y que esta persona ve desde su punto, ¿no?, desde su punto de vista o de donde está ubicada, que hay algunas cosas que están mal en diferentes ámbitos, que la idea no es comentarlos acá porque tenemos una conversación privada entre ella y yo, pero sí, pues, qué mal que suceda esto y ojalá que pronto se pueda aclarar de ambos lados, ¿no? El tema de la Federación de Remo y PD que se pongan de acuerdo o si no es con esta directiva que sea con otra, pero al final que no estén perjudicados los deportistas y en el caso de Pedro Rosario, en el Comité Olímpico, ojalá que pueda, si es el caso y si hay las pruebas, no lo sé, pueda levantar en una segunda instancia esta sanción que ha dado la primera sala. Sí, en todo caso, es lamentable que dirigentes en ejercicio tengan que estar cargando con estas cosas del pasado cuando tenemos a puertas un evento importantísimo, eso le quita tiempo, le quita... ¿no te parece a ti? Sí, y mira, oye, y me llega otra más, también dice Carlos Neuhaus, el presidente de Copal, presidente de la Comisión Organizadora por los Juegos Panamericanos, ha sido inhabilitado para formar parte de una federación deportiva por dos años, de acuerdo a la resolución emitida por la segunda sala del Consejo Superior de Justicia, no es del deporte, pero no es del deporte. Entonces también el Consejo acaba de inhabilitar... De lo más arriba de la cabeza. Pero en ese caso, digamos, la segunda sala, porque ya había sido por la primera sala, o sea, en la segunda instancia, ha sido inhabilitado también, pero formar parte de la federación deportiva, y él está como presidente de Copal, que no es una federación, no es un comité olímpico, es un ente privado, entonces creo que ahí no habría problema, pero igual están saliendo cosas de... No sé la razón, porque me han mandado solo esto, y hay un video que no lo voy a ver en este momento, pero bueno, está movida la cosa en el deporte. Lamentablemente. Hablemos ahora algo de mejor, ¿no es cierto? Algo positivo. Estamos ya con nuestro primer invitado, está abierto el micro, sí, está abierto el micro, Jean Paul de Trasañiz, campeón de Sanfis, campeón mundial, y los hemos invitado básicamente por dos razones. Primero, porque la trayectoria de Jean Paul es súper conocida, y nos va a contar de cómo terminó el 2018 y qué se viene para el 2019, y segundo, te voy a contar, bueno, ya lo debes saber Jean Paul, porque creo que ya lo has visto en nuestro Facebook, es porque nosotros te hemos nombrado, y acá lo tengo, como el mejor deportista del 2018. Entonces, acá te voy a leer nuestra diploma, un poco austera, pero al final, creo que lo que vale es el reconocimiento, gracias a Conexión Deportes y Estratao. Dice, Conexión Deportes en Radio Evasión y Estratao Perú otorgan el presente diploma a Jean Paul de Trasañiz, Sanfis, por ser el mejor del año 2018 en la categoría deportista individual masculino. Entonces, Jean Paul. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por el reconocimiento, un gusto estar acá con ustedes otra vez, y nada, divertirme con ustedes. La verdad es que estos reconocimientos son bien importantes para los deportistas, yo creo que esto nos motiva y nos ayuda a perseguir nuestras metas y cumplir nuestros logros. Entonces, nada, muchísimas gracias por este reconocimiento, por esta invitación. A ver, mientras Diana te va a hacer una pregunta, yo voy a ayudarlo con el mismo. Sí, básicamente era hacerte saber que estamos siempre pendientes del trabajo tuyo y de toda la gente que está haciendo deporte, a veces en duras condiciones, ¿no? Porque no tienen canchas para entrenar, porque falta una cosa, falta otra, o la vida diaria a veces pesa, hay cosas que cargar que no son fáciles, pero aún así todos los días se levantan para entrenar. No lo dices por Miguel, ¿no es cierto? Eso es que hay cosas por cargar, pero... Pero en todo caso, bienvenido y felicitaciones. Muchísimas gracias. De hecho, es un sacrificio de muchísimo tiempo. Desde los ocho años hago este deporte y lo he ido conociendo y ganando el respeto de mi deporte, compartiendo todas las experiencias, lo vivido e intentando contagiar a más gente. De hecho, yo soy un apasionado del deporte y quisiera que muchos puedan llegar a conocerlo. Resúmenos, Jean Paul, el año 2018. ¿Cómo ha sido para ti y los mejores logros? El Mundial, obviamente, está top, ¿no es cierto? Pero cuéntanos un poquito más. Bueno, fue un año increíble para mí. Fue algo, de hecho, que ya venía persiguiendo hace muchísimo tiempo. En el 2014, que es segundo puesto en el Mundial. Y, bueno, vengo persiguiendo el primer puesto hace mucho. En el 2018 arrancó de una manera increíble con los Juegos Ode Sur en Cochabamba, llevándome la medalla de plata. Y luego me fui al Sudamericano, unos meses después creo que fue, y, bueno, alcancé el campeonato Sudamericano. Me llevé la Copa a casa y, bueno, siguió mi preparación para el fin de año, que era el Mundial, lo más importante de ese año. En ese campeonato, bueno, se venían unas condiciones súper complicadas para todos. Hubo, bueno, tormenta y pasó el huracán Michael. Y, bueno, fueron unos días muy duros, de mucha ola, mucho viento, en donde todos daban lo mejor de cada uno. Y, bueno, empecé muy bien el campeonato llevándome la delantera. Y, bueno, cuando pasó el huracán, ya fueron, fue un día de calma, donde ya tuve que simplemente defender como sea el campeonato, ¿no? Dime una cosa, entre paréntesis, fuera de lo deportivo. ¿Cómo es esto cuando suceden estos fenómenos de la naturaleza que no nadie puede manejar? ¿Hay algún, en tu caso, nervio especial? Porque hay gente que incluso se esconde debajo de la cama cuando hay truenos. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados, ¿no? A las lluvias fuertes, a los trenos. Pero en otros países es súper normal. Y me imagino que, en tu caso, que estás metido ahí, pues, en el mar, este... ¿Es normal para ti? Mira, todos están un poco alterados en ese momento porque, bueno, tenemos nuestros instrumentos de regata, nuestro bote, nuestro equipo completo está ahí expuesto, ¿no? En realidad pasa la tormenta, pasa el huracán y puede malograr cualquier cosa de lo que estamos usando para ese campeonato. Nuestros equipos, pues, este... Bueno, son alquilados, pero... Bueno, nos cuesta bastante, ¿no? Claro. Entonces, sí estamos preocupados porque algo se malogre o algo pase ese día, pero, este, siempre, no sé, amarramos los botes para que no pase nada y nos preocupamos muchísimo en dejar todo preparado para que pase esa tormenta o, bueno, en este caso, el huracán. En ese aspecto, ¿no eres particularmente nervioso? No, fuera de eso, no. Simplemente, yo creo que como todos nos ponemos a pensar en ojalá esté bien el bote y vamos de vez en cuando a ver que esté todo bien, regresamos en la misma tormenta. Y dime, lo que hablábamos hace un momento que Fernando dijo, no, el sol, este, es alegría y tal. ¿A ti te molesta o, mejor dicho, te desanima un clima nublado? Bueno, sí, de hecho. Ajá, entonces, acá creo que la que está mal es Diana. Ella, o sea, el común de la gente, sol es sinónimo de alegría, día nublado, sinónimo de tristeza. ¿No? Tú creo que estás con el termostato a la vez. Yo, mira, yo vivo en Vía y yéndome al Regatas, ahí es que veo cómo está el día, ¿no? En realidad agarro guaylas, llevo al malecón y ahí, pucha, me encontré una pared, una pared gris horrible y dije, ah, qué feo día, ¿no? Felizmente, este, bueno, ahora no voy a entrar al agua. Pero podías pensar, ¡ah, qué día retador! Sí, pues... Pero es que cuando hay neblina, por lo general no hay viento, entonces sí es un día... Ah, bueno, sí, te deja... te deja sin el deporte, que claro, eso afecta. Sí. Bueno, un día... Pero sirve para cuentos de terror. Un día perfecto es un día con viento que podemos encontrar en Paracas, ¿no? En esta época, bueno, durante todo el año en realidad no, nunca falla Paracas. Son días contados del año que no hay viento y... Y a propósito de Paracas, dime si yo tengo razón, porque una vez que me vine de Paracas, Fernando me estuvo vacilando. Yo comenté esa vez que había notado que los cerros de Paracas tenían unos colores alucinantes, unos colores pastel que yo no he visto en otro lado. El cielo era, uf, hermoso. Era una pintura. ¿Y por eso yo te vacilaba? ¿Por eso? Sí, porque me empezaste a decir que me gustaban los colores. Ah, ya, pero eso es obvio. ¿A ti te parece que Paracas tienen colores particulares o no te has fijado? En general, bueno, yo creo que sí, pero en general yo creo que Paracas es un paraíso increíble, no solo para navegar, sino para ir a pasar el fin de semana, para pasar, no sé, la semana completa. Yo creo que hay gente que estudia pinturas de la pasaría súper, ¿verdad? ¿En serio? Sí, sí. Porque es un reto. Bueno, además de eso, para cualquier persona que se quiera desconectar un poquito, ¿no? Uchabasa ahí es una calma total. Bueno, cuando no estoy en nada de deporte y tengo días libres hasta pienso en irme a Paracas para relajarme, para hacer otras cosas, para, no sé, divertirme ahí con amigos. Tienes un montón de opciones para hacer allá, ¿no? La verdad es que es un sitio increíble que desde los, bueno, ocho años he ido, ya le he ganado un montón de de respeto. Sí estoy como que bien pendiente de, bueno, de que se cumplan las cosas ahí, de no, a la hora de entrar a la reserva, este, recoger cualquier cosita, cualquier basura que esté en el piso y todo eso, ¿no? Bueno, eso ya lo he ido aprendiendo desde los ocho años, como te digo, este, y ya le tengo un respeto enorme a Paracas, ¿no? Y a Polo, hemos empezado la entrevista ya hablando, pues, de tus logros del 2018, etcétera, pero hay mucha gente que nos está escuchando, nos está viendo y realmente no saben qué es el Sunfish. Ya nosotros hemos hablado contigo en otras oportunidades, te hemos visto, te vemos en las fotos, en los videos, sabemos qué es, pero la gente que hoy día se conecta y no sabe, explícale, por favor, qué cosa es el Sunfish. Bueno, es un, el Sunfish es una modalidad de vela para una sola persona, bueno, consiste en un bote, en una vela, en una orsa que permite que el bote no vaya, bueno, como derrapando para el costado y sino que vaya para adelante y, bueno, el Timon, ¿no? La velocidad, de hecho, es súper importante a la hora que nosotros estamos navegando, hay que llevar el bote lo más plano posible cuando hay viento y a la hora de estar plano por la orsa también va a avanzar mucho más rápido. Eso requiere un montón de preparación física, tanto de abdominal, piernas, brazos, es un deporte súper completo, ¿no? En realidad. Y más allá del tema físico, el tema de ir armando tus estrategias, este, es súper importante en una regata, ¿no? ¿El mejor lugar para competir en Perú es Paracas? Yo siempre he dicho, no solo en el Perú, yo creo que en Sudamérica es uno de los lugares y hasta te diría en el mundo, este, mejores que existen para navegar, ¿no? Este, ves un montón de kitesurf ahí, ves un montón de, de, bueno, Sanfish, Optimist, Laser, Windsurf, todos se mueren por navegar ahí, ¿no? Entonces, en realidad cuando estoy en campeonatos internacionales, siempre la gente, cuando hablas de Paracas ya saben a qué te refieres, dónde está y se mueren de ganas de venir, ¿no? Si no estás en Paracas, ¿dónde entrenas regularmente? Bueno, hay, son cuatro los, las canchas, los escenarios que, en donde nosotros vamos a navegar, acá en el Perú, está Paracas, está Chorríos, bueno, salimos del Reatas, y está La Punta y Ancón, este, de hecho, de todos esos ya está claro cuál es el que me encanta. Claro, claro, pero no puedes irte todos los días pues a entrenar hasta Paracas. Sí, pues son tres horas en carro, este, normalmente, que, sí, pues no puedes ir todos los fines de semana, te gastas un montón de gasolina, pero sería ideal que haya un escenario, una cancha, como decimos nosotros, este, de ese, bueno, que nos ofrezca ese tipo de viento, esas condiciones de clima, este, más cerca a Lima, ¿no? Sería ideal, pero... Claro. 2019, ¿qué es lo que se viene? Bueno, se vienen obviamente los panamericanos, previo a eso, ¿cómo es tu preparación? ¿qué otros campeonatos vas a tener? Bueno, ahora vengo del campeonato sudamericano, que era el último campeonato clasificatorio a los panamericanos, hay que, segundo puesto, este, fue un campeonatazo, de hecho, bueno, el primer puesto fue otro peruano y era, era la clasificación, no salí clasificado a Lima, pero vienen otros proyectos y, bueno, este, para este 2019 espero que se puedan dar. ¿quién ha clasificado? Renzo Sanguinetti. Renzo Sanguinetti, no lo hemos tenido por acá. Sí. ¿Y solo hay un cupo? Solo había un cupo, este, por más que haya sido un campeonato increíble para mí, este, bueno, no se pudo, no hay mucha pena, este, bueno. ¿Y no hay opción tampoco de un wildcard, por ejemplo? No, porque solo va una persona por país, pero, como te digo, ahí, ahí tengo algunas cosas pensadas, unos nuevos planes, nuevos proyectos, que, este, bueno, ahí ya te iré contando, no quiero adelantar nada. Ya, ok. Dime una cosa, ¿esa camisa es de todo el equipo? Bueno, faltan... Tienes ahí el logo de la federación. Ahí hay algo bien importante en todo esto, eh, bueno, el apoyo, tú sabes, el apoyo a un deportista es súper importante. Ahorita, el apoyo económico no estoy teniendo y justamente con los proyectos que tengo en mente se necesita bastante. Eh, no estoy, este, más bien, estoy soñando a, a grande, estoy yéndome a, algo, bastante bueno, sobre todo para la vela peruana también, este, y, bueno, espero tener el apoyo, ¿no? Pero sí tengo marcas que me, que me ayudan, que me respaldan, este, a prepararme. ¿Cuáles son? Acá tengo a South Marine que, este, me ayuda con la ropa deportiva para ir a, a navear y después tengo, bueno, rolling, fisioterapia, que me ayuda un montón en prevenir mis decisiones. Pero falta el logo ahí, de rolling, no está todavía, no está por otro lado. No está, no está. Este es como tu camisa de piloto, vas girándola con los parches de los diferentes oficiadores. Tengo que llenarla ahí, estoy ahí. Claro. Claro, de eso se trata. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Sí. Rolling fisioterapia, que me ayuda un montón en la prevención de algún desgarro o alguna cosita que pueda tener. Me hacen descarga muscular que es súper importante para deportistas que están entrenando toda la semana. Eso suena como algo eléctrico. Sí. La descarga muscular en realidad es con mucha presión, te pueden hacer con la mano, con el mismo codo y te van soltando los músculos que se quedan súper... Claro, para que salga el ácido láctico. Bueno, nunca, después de entrenar, después de mucha... Claro, la tensión. De mucha tensión, exacto, los músculos se acortan. Y bueno, por más que estires después nunca llega... Claro, necesitas... Nunca llega a su nivel regular, ¿no? Entonces, ellos me ayudan a recuperarme y poder tener los músculos preparados para otra competencia, ¿no? Claro. Después está Berris del Pequeno, Perú, que me da... Bueno, Berris, me ayudan en mi tema nutricional y... Bueno, después está Habana Coach, que es cerrado la semana pasada, me está ayudando un montón en la preparación física. Dile a Habana cuándo viene por acá, porque siempre está full y bueno, sábados en verano es medio complicado, pero me gustaría tenerla por acá, Habana. Es increíble, bueno, tienen dos sedes en San Borja en Miraflores y bueno, yo estoy yendo como trabajo en... Bueno, te cuento cómo es mi día a día. Me levanto temprano a las cuatro y media para ir a correr a las cuatro y cincuenta por Miraflores. ¿Regresas con el pan? Ya no regreso, me voy a la casa de mi abuela en San Isidro y de ahí me voy a ATE, que trabajo en ATE, en Cretex. Después de eso... En Vulcano. En Vulcano. En Vulcano, exacto. Y después de eso me estoy yendo ya sea a la una en la tarde en hora de almuerzo o saliendo del trabajo a Habana a entrenar todos los días, de lunes a viernes y bueno, a veces cuando me quedo acá en Lima es entreno sábado o domingo. Hay un día de off que es bien importante para todos los deportistas para poder descansar totalmente y tratar de desconectarse un poco para poder retomar la siguiente semana. Bueno, a veces esos días, ese día, perdón, estoy navegando igual entrenando en el agua entonces, bueno, mi entrenamiento días de semana en realidad están completos, ¿no? De todos los días de la semana estoy haciendo algo que me va a ayudar con mi deporte. Ok, aparte, Ivana, ¿quiénes te faltan de los auspiciadores? Bueno, el IPD, la Federación Peruana de Vela y bueno, mi club, ¿no? El Club Reatas es súper importante desde que entré a navegar siempre me han estado ayudando, apoyando bastante. El IPD muchísimo en viajes, pero, como te digo, siempre falta un poco el apoyo de la empresa privada. Entonces, para la gente que nos está viendo, yo acá veo la imagen y los que nos están viendo pueden ver ahí que en la camisa de Jean Paul hay un montón de espacio para poner más auspiciadores. Entonces, bueno, no solo ahí, en la vela también. No, claro, claro, en la vela, imagínate, los campeonatos en los que va Jean Paul y se puede ahí mostrar la marca en las entrevistas que tienes. O sea, yo lo digo obviamente porque ahorita te estamos viendo, pero la idea es que las empresas que estén interesadas pues en apoyar, no apoyar porque ya la vez pasada vino Israel Hilario y dijo, no digan apoyar, digan invertir, ¿no? Porque no queremos una limosna, lo queremos es que así como la empresa les va a dar algo a ustedes, ustedes les están dando algo a la empresa también, que es esa imagen y de deportistas pues exitosos, ¿no? Entonces, si hay gente que nos está escuchando, a lo mejor gerentes de empresas, ejecutivos y estén interesados en contactarte, ¿cómo hacen Jean Paul? Bueno, este, me pueden contactar por medio del Instagram o por medio del Facebook, ¿no? Ahí tengo en Facebook una página deportista y en Instagram, bueno, se pueden contactar directo a... Jean Paul, J-E-A-N, Jean Paul, P-A-U-L, apellido D, tras ceñices, T-R-A-Z-E-G-N-I-E-S. Sí. Bueno, si les hace difícil, busquen Jean Paul, pongan Sanfish y ahí te va a votar, es fácil. Bueno, y en Instagram me pueden encontrar como Jean Paul 174. Ok, Jean Paul 174. Es 174. ¿Y 174 por qué? Porque te dio la opción esa. Ah, ¿cuál es Gamping? Mis primeros números de vela. ¿Ya? Ah, ok. Y bueno, quedó ahí grabado. Ah, bueno. ¿Y el número del campeón? ¿Qué número es? 282. Ah, bueno. Está bien. Está bien. Vamos a leer acá. Hay gente que nos escribe. Saludos. Saludos. Ana Lucía Dávila Marrú. ¿No es cierto? Lo máximo, Jean Paul. Aplausos, corazones, todo. Besos. Lili Cuadra. Buenos días, Conexión Deportes Perú. Un saludo muy cariñoso. Sorry. Juan José Saldarria Vázquez. Ya llega a la gimnasia. Está esperado. Ya llega a la gimnasia, ¿no? Más tarde, once y media. Alberto Salas. Arriba la gimnasia peruana. Otra vez Ana Lucía. Jean Paul de Traseñiz. Top, 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 top. Cuatro tops. Ella me imagino que es enamorada, ¿no? Sí. Está bien, está bien. Está siguiendo atentamente el programa. Nos está viendo también Jaime Alfredo León, Jaime León, que estuvo la semana pasada por acá, que se han perdido sus lentes. Héctor, Jaime León, la semana pasada, ¿no hay? ¿No hay por acá? Me dijo que buscara porque cree que los ha dejado por aquí los lentes de lectura. Nada. Bueno, igual ya hicimos el intento de recuperarlos. Bueno, ya Paul, ya para ir cerrando. Necesitamos auspicio, tienes proyectos, no los puedes contar, obviamente están en maduración, no hay que quemarlos en público, ¿no? Ojalá que te vaya bien. Aprovecha para mandar saludos a toda esta gente que te apoya, obviamente a Ana Lucía que está ahí a la espera y me imagino que apenas le mandes el saludo ella va a responder algo en el Facebook. Obvio, ¿no? Saludos a Ana Lucía por todo el apoyo, a mi familia, bueno, desde que inicié en el deporte me han estado ayudando bastante y bueno, a todas las marcas que están interesadas en invertir en mí y bueno, las marcas que me están ahora apoyando y haciendo posible todo esto, ¿no? muchísimas gracias a ustedes también por estar reconocido. la foto, la foto, la foto, ahí está de Ana. Pero yo te digo, no te compres esos celulares pues en placachín, porque es una mala imagen. Increíble, muchísimas gracias por la invitación, nada, es un gusto estar con ustedes. Saludos a la señora Lili Valdés de Traceñiz que también te manda aplausos. Bueno, muchas gracias Jean Paul por estar acá. Gracias por venir. Cuando tengas definido tu siguiente proyecto nos avisa o lo comentamos acá porque a lo mejor de acá también podemos promocionarlo, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, que te siga yendo muy bien, qué lástima los panamericanos, pero bueno, el deportista es así, ¿no? A veces te toca, a veces no te toca, pero tienes que seguir adelante porque más oportunidades hay siempre. Yo creo que es cierto lo que dices, este, ya con esto, bueno, todo pasa por algo y ya con esto vendrán mejores cosas, más oportunidades y justamente eso es lo que estoy viendo, estoy persiguiendo eso y bueno, ya les contaré. Excelente, perfecto. Te entregamos un charcote de nuestro auspiciador y nos vamos, Héctor, a una pausa comercial y ya regresamos en el siguiente bloque con nuestra siguiente invitada. Invitada. Nos vemos. Chao. Regresamos en vivo en Conexión Deportes por Radio Evasión 620M, yo soy Fernando Patroni, me acompaña Diana Arenas, todavía no he entrado en ninguna de las llamadas de los 16 países que... No hemos pedido llamadas. No, estás con el micro cerrado. Decía que no hemos pedido llamadas. Ah, bueno, entonces nos pueden... Que nos llamen entonces, ¿no? Los que quieran. A ver, cuéntanos, se nos ha ocurrido algo, ¿no es cierto, Diana? A ver, tú andas lanzándolo. Los que nos quieren llamar, nos pueden llamar al 592-2291. Ah, pero... No, no, esa es la llamada... Pero lo va a estar que te manden acá. No, no, claro. ¿Sí? 592-2291 son las 16 llamadas internacionales de las cuales, ya te he dicho, que entre los países de donde te van a llamar está Antigua, no sé por qué, Barbuda, ya, Trinidad y Tobago, Mira, mire. Las Antillas, de las Antillas. Yo estoy mal. Hay una llamada de Aruba también probablemente. Aruba hace mucho tiempo. Siento mi abeja roja. Sí, ¿por qué? De esos... Siento caliente. De lo que puede suceder. Pero esta chica de Barbuda, no me acuerdo el nombre, pero apenas... ¿Tienes alguna mía en Barbuda, no? No, no tengo niña. ¿Alguna mía Barbuda tampoco? ¿No tienes? ¿De Antigua? Sí, yo creo que sí, tiene varias vías antiguas. De Antigua, perdón, de Antigua. ¿Los nombres acá de la persona? No, ponme el número al que la gente manda su WhatsApp. Ah, ¿el número del WhatsApp? Claro. Ay, ¿tú lo quieres que envíe a mi WhatsApp? Lo mejor que lo envíen al tuyo. ¿Cómo hacemos? O puede ser un audio a ver, la página de Conexión Deportes tiene audio. Mejor lo pensamos por el Conexión Deportes. Claro, bueno, igual, a ver, queremos que la gente participe un poquito más y nos cuente algo sobre el tema de Panamericanos. Entonces, que nos envíen audios, ya vamos a ver cómo, a ver si es al WhatsApp de alguno de nosotros o damos el de Miguel, pues, de Danilo. a ver, antes de eso, a ver, antes de eso, necesito, necesito hacer algo, a ver, vamos a ver si podemos hacerlo, así, medio pirata, vamos a ver, a ver. ¿Se escucha? Vamos a ponerlo acá. Está, no puede ser, el número está ocupado. A ver, otra vez. No, no va a salir, no sé si se escucha. ¿Por qué? Porque está en el ascensor. A ver, vamos a ver, vamos a ver si se escucha. Una sorpresa. Ojalá que, ahí está, está llamando, está ocupado otra vez. Bueno, qué raro. Lo hacemos en cinco minutos. A ver, por WhatsApp, vamos a hacer la llamada por WhatsApp, a ver si se puede. No, pero si está ocupado, está ocupado. No, yo creo que es un problema de, no ha pagado. También. Tengo otra llamada, ah, tengo otra llamada. Bueno, ya, lo vamos a hacer en un ratito. Bueno, la idea es que, a ver si la gente nos puede mandar audios en la semana, para pasarlos aquí durante el programa, sobre algo relacionado, ¿no? De los Panamericanos que nos cuenten, expectativas, lo que sea. Ahí seleccionamos alguno, y los lanzamos, o algunas preguntas que quieren hacer, las podemos responder acá también, y lo hacemos un poquito interactivo. Vamos a ver a qué WhatsApp, probablemente vamos a dar el de Danilo, ¿no es cierto? Para que entre los WhatsApp al teléfono nuevo de Danilo, y, ¿no? ¿Está ahí, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo o no? Estoy de acuerdo. Ok. Entonces, presentamos a nuestro siguiente invitado. Por favor, doctor. Ya estamos con Jorge Velasco. Él es el jefe de prensa de la Federación Deportiva Peruana de Natación. Y es homónimo del invitado que va a venir la próxima semana de bochas. Claro, también el bochista, que ya ha estado acá. Ya ha estado acá. Ya ha estado acá. Que yo lo sigo. Acaban de estar en un campeonato en... Argentina. En Argentina, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pero ese es el otro. Y viene con medallas. Y viene con medallas. Me imagino que este Jorge también ha traído alguna medalla o algo, ¿Qué nos ha traído? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Pégate bien al micro. Buenos días, muchachos. ¿Qué tal? Gracias por lo de muchachos, ¿eh? ¿Viste? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Jamás pensé estar de este lado. ¿Por qué? Pero si uno hace bien su trabajo, tiene que estar, pues, en los medios, ¿no? Sí, pero... Más que todo escrito, ¿no? Sí. Bueno, como yo empecé siempre entrevistando, lo vi bien difícil que me entreviste. ¿Y tú hace cuánto tiempo estás en la Federación de Natación? Desde septiembre del 2005. ¿2005? ¡Asu! O sea, hace un montón de tiempo. Sí, antes estuve en la Federación de Atletismo por ocho años. Ya. ¡Wow! Y hubo un tiempo, más o menos de tres años, que estuve en las dos federaciones a la par. Pero como los calendarios son internacionales, básicamente. Es complicado. Son muy parecidos. ¿Ya? Este, tuve que optar por esto. Ajá. Ok. Como de natación. Y, y bueno, y natación es un deporte que, digamos, una federación que abarca varias modalidades, Tienes la natación en sí, tienes water polo, clavados, eh, eh, me falta uno. Nado sincronizado. Nado sincronizado, que ahora se llama... Natación artística. Natación artística, que nos dijo, ¿te acuerdas, Romina Giraldo, que ha cambiado? Sí, 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 sí. Que no están de acuerdo con el nombre. Y, y son también varias competiciones a la vez, en diferentes lugares, deportistas con diferentes, diferentes problemáticas, ¿no es cierto? Sí. Y, y hay que saber llevarlo. Faltó natación en aguas abiertas. Y aguas abiertas, sí. Que se, esa disciplina se disputa básicamente en ríos, lagunas, o en el mar. Ok. Donde tenemos, este, eh, buenas posibilidades de, de lograr, este, alguna medallita, al menos, durante los Panamericanos de Lima. Ok. O, o estar dentro de los primeros cinco. A través de María Alejandra Bramón Arias. Claro. Que, que obtuvo su campeonato mundial, recientemente, en, en octubre del dos mil dieciocho. Ok. En Israel. He estado por acá, María Alejandra, en alguna oportunidad. Eh, y bueno, y, y para que la gente lo sepa, lo hemos convocado, a Jorge, porque dentro de la premiación que hemos hecho de los mejores del dos mil dieciocho, quisimos incluir, eh, una categoría, que fuera la de, eh, jefe de prensa de federaciones. Entonces, eh, le vamos a entregar a, a Jorge, Conexión Deportes, Radio Evasión, Estratago Perú, otorga el presente diploma a Jorge Velasco, natación, por ser el mejor del año dos mil dieciocho, en la categoría jefe de prensa, federaciones. Y cuéntale a la gente por qué, ¿no? Muchas gracias. Bueno, porque obviamente Jorge está, yo creo que todas las semanas, o, o varias veces a la semana, ¿no? Dependiendo, pues, de los eventos que haya, eh, está enviando la información y está coordinando, pues, para que. en este contacto. Claro, para que, para la información de la, de la federación de natación y de sus, eh, deportes, eh, salgan en, en los medios. Y, y Jorge, yo creo que es muy importante que las federaciones tengan jefes de prensa, que manejen el tema de prensa. Es complicado mover prensa cuando no eres fútbol. Eh, no es que tú lanzas y todo el mundo lo va a tomar, sino tienes que lanzarlo, hablarlo, llamarlo, ponme, dame un espacio. Eh, y lamentablemente yo veo federaciones que no tienen jefes de prensa y creen que porque un directivo que cree que medianamente puede redactar algo, lo lanza y va a salir y no es así. Y estás esperando más que el medio te busque a que tú generes la noticia. ¿Tú qué opinas al respecto? así es. Bueno, eh, hace 20 años habíamos muy pocos jefes de prensa. ahora sí, este, veo que hay en tenis, en voleibol, en otras disciplinas como atletismo, está Patrick, este, bueno, mucho más que antes, ¿no? Antes éramos unos cuantos. Y esto, ha ayudado un poco a impulsar, eh, la difusión del deporte amateur. Eh, como bien los, lo has indicado, eh, tenemos que pelear siempre con el fútbol, eh, es un deporte que atrae masas de periodistas. De prensa escrita, televisión, en radio, eh, siempre tenemos que acomodarnos a los espacios que, que nos deja el fútbol. Y, yo pienso que debería eso ir cambiando un poco, si el mismo país pide resultados, ¿no? Porque, eh, los mismos periodistas, nosotros mismos somos los que a veces juzgamos o decimos, ¿por qué no destacamos en este deporte o en el otro? Eh, y uno de los aspectos, eh, que, que involucra esto es la difusión, la difusión del deportista, la promoción del, y eso se debe a los medios de comunicación, eh, también es importante, eh, el soporte de la empresa privada, ¿no? Eh, que es fundamental, que lo tiene el fútbol, eh, y algunos deportistas también destacados, pero, esto se debe masificar, ¿no? Tienes razón, Jorge, en ese aspecto, yo también he hecho prensa hace años, Ah, sí sabemos, ¿ah? Y como dices tú, era muy poco, no se estilaba, no se estilaba, y, bueno, poco a poco, bueno, más profesionales se han ido, han ido sumándose a esa área del periodismo, pero, eh, persiste ese pensamiento, creo yo, ¿no? Eh, que es el hecho de que creen que, con citar a una conferencia, mágicamente, todo el mundo va a llegar, o que con mandar un email, todo el mundo te lo va a publicar, y suele pasar, Si fuera así de fácil, entonces no habrían jefes de prensa, o sea, todo el mundo manda su email, y todo el mundo lo recibe y lo publica, Claro. Este, suele pasar que, la gente que está en tu misma oficina, eh, pero en otras áreas, de repente, no, no entienden el trabajo de uno, y, piensan que te la llevas fácil, en pocas palabras, así. Entonces, ¿cómo es, actualmente, cómo sientes tú, en tu campo, ese, ese pensamiento? Básicamente, mi experiencia es que, eh, los directivos que siempre he tenido, siempre lo han visto de otra manera. Eh, antes que yo llegué a atletismo, estuvo Deisi Cereceda, que después estuvo como directora del IPD, Sí. y fui a reemplazar a ella. Temporalmente, que después ya se prolongó, ¿no? Pero ellos siempre, eh, vieron esa alternativa, ¿no? De promocionar sus atletas a través de un periodista. Y fue funcionando, básicamente, ¿no? Cuando yo llegué a esa, a esa federación, Inés Melchor tenía 14 años, Jorge Imaferle tenía 9, y son chicos que, eh, básicamente se han ido desarrollando muy bien. y, y pienso que el aporte mío y luego de los otros periodistas que han llegado a esa área ha sido significativo porque han estado de medio y medio y los han entrevistado, se ha conseguido de repente algún tipo de publicidad y además de promoción para ellos con alguna empresa privada. y, bueno, este, ahora, este, ahora, en natación, yo pienso que también ellos tienen la misma mentalidad. eh, pienso que ellos sí, este, poco a poco, porque ustedes saben que en las federaciones el consejo directivo cambia cada cuatro años. Entonces, este, yo voy por mi cuarto consejo directivo y, de verdad que cada uno de ellos siempre les ha, ellos han pensado que ha sido fundamental desarrollar un área de prensa. ¿no? Eh, conseguir las entrevistas, que vayan al campo de Marte, como ustedes también lo han dicho, conseguir una conferencia de prensa, eh, es, este, indispensable para ellos, ¿no? Eh, eh. Qué bien que se entienda así, ¿no? Sí, al menos en la experiencia que nosotros, que yo he tenido, tanto en atletismo como en natación, eh, tienen esa mentalidad. Qué bueno. Y, y, y también algunos clubes, ¿no? Varios clubes también que, que tienen este departamento de prensa, como el Club Regatas. Claro. El Club Alborada, el Club Tenis, eh, Las Terrazas, que también hay desarrollado algunos eventos de tenis, ¿no? Pero, en sí también, la federación de tenis tiene a Coco Salinas, ¿no? Jefe de prensa. Claro. Y, entre ellos, a veces también nos daban las manos. Claro, esa es la idea, ¿no? Pero, pero, ¿cómo hacer para que las otras federaciones que no tienen jefes de prensa y que creen que la secretaria envía un mail, ¿no es cierto? A algunos contactos que por ahí le han dado con una redacción, por decirlo, pobre, eh, es suficiente. Y no es así. O sea, el mundo cambió. O sea, ya no, eso no funciona y en el mundo, eh, de los medios de prensa nadie va a tomar esa, esa nota, ¿no? Y, además, otra cosa súper importante que la grabé cuando a mí me tocó estar en una federación es que tú puedes hacer un evento muy exitoso, hermoso, con excelentes resultados. Pero si eso no es comunicado y no es sabido por la gente, es como si no hubieras hecho nada. O sea, si haces algo, pero nadie supo que lo hiciste. Yo escuché o leí una frase que es muy buena. Tienes que cacarear tus huevos. Ajá. Así es, señor. Muy cierto. Hace poco hemos tenido un campeón sudamericano de vela, ¿no? El velerista Pecheira, si no me equivoco. Estefano Pecheira. Estefano, que ha sido, además, este, abanderado, abanderado de la delegación que nos va a representar en, en Rosario dos mil diecinueve, en los Juegos Sudamericanos de Playa. Y, en realidad, no he visto muchas publicaciones, eh, en los medios, ¿no? Eh, básicamente, bueno, pues, eh, sentirse un poco fuerte, eh, pero los espacios deportivos, entre comillas, deberían llamarse espacios de fútbol, ¿no? Exacto. Sí, totalmente. Y es algo que debe cambiar. Sí, es que el mismo periodista, desde esa tribuna, reclama, ¿no? Porque no, no desarrollamos tanto en este deporte como en aquel. Eh, bueno, ellos mismos. Eh, estoy diciendo que no todos. Hay medios que sí, son incondicionales, como ustedes, en radio, en prensa escrita buena al comercio, en audiovisual, TV Perú, eh, Movistar Deportes, son algunos de los pocos medios que sí tienen un espacio dentro de su itinerario. Eh, que le ubican, que le ubican, que le ubican el deporte al polideportivo o el deporte amateur. Claro. Yo comentaba, eh, la semana pasada que ya estamos a puertas de los panamericanos a ciento y pico de días, ¿no es cierto? Menos de doscientos, no sé exactamente cuánto, pero... Pero dieciséis de julio. Claro. Y los diarios deportivos todavía no, o sea, no explota esto. No se oye padre. Y debería haber mucho más, debería haber en la televisión. He visto que ya en algunos programas, como tú dices, futboleros, ya hay un bloque del polideportivo, ¿no? Pero no es suficiente, eh, y la idea no es que sea solamente porque se vienen los panamericanos, sino que esto siga, ¿no? Porque a lo mejor, este, hay alguna presión en algunos medios, sobre todo los medios que han comprado los derechos por sacar, pero no es porque les nazca, sino porque están obligados a hacerlo. Pero, ¿qué va a pasar después de? Ya no vuelven a salir, este, ¿qué va a suceder, no? Así es, así es. Eh, yo pongo como ejemplo, ¿no? Este, acá muy cerca, en Ecuador y Colombia, eh, hemos tenido últimamente en Londres y en Río medallistas olímpicos colombianos, y han resaltado bastante también por el apoyo de los propios medios, ¿no? En los noticieros de las mañanas les brindan media hora casi todos los medios, casi todos los medios de señal abierta. Y eso ha contribuido bastante a la inversión de la empresa privada como del Estado, ¿no? Entonces, ahí están los resultados. Y es lo mismo que podríamos, eh, no copiar, pero asemejarnos un poco a ese sistema, ¿no? Claro, correcto. Bueno, Jorge, ¿quieres mandarle saludos a alguien? Aprovecha, porque tienes, tú dices, estás del otro lado, ahora estás como entrevistado. Así que tienes el micro abierto, así que quieres mandar saludos, agradecer, no sé. Agradecer a ustedes, en realidad, este, esta noticia me tomó por sorpresa. ¿Qué, qué, qué, a ver, qué vas a hacer con la diploma? Eh, la voy a enmarcar. Ah, ya. No, no la vas a archivar por ahí, ¿no? No, 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 la voy a enmarcar, la voy a poner en el estudio. Primero la escaneas y la pones en tu currículum, ¿no es cierto? Por supuesto. Va a servir para algo. Muchas gracias por eso, este, sí, la voy a poner en mi estudio de la casa. Está bien. Eh, y bueno, básicamente saludos a mi hija, Lucero, a mi esposa. A la federación que te da trabajo, ¿no? A mí, también al consejo directivo, a las federaciones, a las federaciones deportivas, a los deportistas también. Y, bueno, ahora estás con natación, pero, ¿y tienes tiempo para más? O, te pregunto por qué, porque de esta conversación sacamos como conclusión que es necesario un jefe de prensa, es necesario mover la prensa a nivel profesional, y probablemente hay gente de federaciones que está escuchando y dice, oye, sí, este, a lo mejor lo contacto a Jorge, ¿se puede? O, o estás exclusivo con natación. O, quizás en alguna otra federación, no, pero sí en algún tipo de club, sí. Ok. ¿No? Yo ahora, este, en abril, empiezo a trabajar, bueno, esporádicamente con el club de razas que va a desarrollar su copa internacional de tenis seniors, que eso va a ser a partir de junio. Y, sí, tenemos alguna disponibilidad. Ok. No, no necesariamente, si entramos en la federación de natación. Ok, perfecto. ¿Y cómo te contactan? Si quieren contactarte. Ah, este, bueno, ya, este, por mí, vía Facebook, Jorge Luis Velasco. Ok. Y, bueno. Ahí está. Así es. Ya está. Ok, perfecto. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Gracias a Diana también. Gracias a Diana, está ahí coordinando con la siguiente invitada. Ahora, antes de irnos, bueno, ya hablamos con Jorge, ya hemos hecho la despedida, y antes de ir a la pausa, vamos a intentar nuevamente... No, no llames a Danilo, solo da el nombre, solo da el número. Vamos a dar el número de Danilo. No, pero... Vamos a pedirle a alguien que esté en la sala. Ahorita pasa. ¿Ah, sí? Sí. Pero igual lo puedo llamar de aquí para allá. Él no sabe que lo voy a llamar. Bueno. A ver. Sí, porque escucha. No, allá está sin... Ah, pero está escuchando por el Facebook Live, hombre. A ver. ¿Tú quieres probar el sonido? A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer una prueba de sonido. Hola. Danilo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estoy aquí en el radio. Y... ¿Y por qué no estás acá en la... en la cabina? Porque está en mi programa y no... no quería interrumpir. Todo el tiempo se interrumpió. Ah, ¿y desde qué hora estás ahí en la sala? Eh, habría llegado hace cinco minutos. ¿Pero el programa no empezaba a las diez? Sí, pero tuve un problema ya con el... con... con el carro. Con el carrito. Ah, pero no te han robado nada, ¿no? ¿O sí? No, 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 no me han robado. Escúchame. Hemos tenido que ya... bueno, estás ahí en la sala y lo que estás viendo... Estás viendo ahí un televisor, ¿no es cierto? Con el programa. Sí. Pero eso es... digamos, eso tú sabes que no está exactamente en vivo, eso está retrasado. Ya hemos tenido que cortar el programa porque no vinieron otros invitados, así que ya nos vemos el próximo sábado. ¿Te parece? Eh... ¿Seguro? Sí, seguro. Porque... porque Diana me ha dicho que... No, Diana... Diana está equivocada. Eh... nos vemos el próximo sábado. ¿Ya? Ya, ya, ya. Listo. Gracias. Chao. Saludos. Ya. Listo. Ya, igualmente. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos en el siguiente bloque con Danilo Herencia, aquí en la mesa principal y con nuestra otra invitada. ¡Colecito! Seguimos. Sí. Dale, dale. Seguimos con Conexión Deportes. Como dijimos en el bloque anterior, vamos... Pero presenta a nuestro nuevo conductor, que ya está con nosotros. El único practicante que llega a mitad del programa. Hola, Danilo. Él no es practicante, él no es practicante con nosotros, él es parte del staff. A ver. Staff. Danilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Danilo, con ustedes, el doctor Danilo Herencia. ¿Por qué doctor? Oye, ¿qué tal ya? Doctor de... para nosotros es como un doctor, pues porque has ido elevando el nivel. No, lo que pasa es que como estás ahora vestido, pareces un doctor, un abogado. Ah, ya. Gracias, entonces. ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal, Fernando? ¿Y qué tal a todos? Si me dicen abogados, yo no diría gracias. Sigue. No, claro. Hay muy buenos abogados. Y ahora no. Sí. Bueno, sí, tuve un retraso para llegar. Sí. Un poquitito. 11, 13. A comparación a otros días creo que... Sí, o muy tarde. Ah, ya. Estás en un mea culpa. Sí. ¿Qué puedes hacer para el siguiente programa? Yo sé que ahora no ha dependido de ti, ¿no? Porque ha habido un accidente, un problema, ¿no es cierto? No, accidente no. Solo que han cerrado gran parte de la avenida Nicolás Ayón. Ya. Allá por... entre San Luis y Yate. Por esto hay Metro 2. Ya. Y los carros están que toman otras vías y ya pues. ¿De dónde te venías? ¿De tu casa? Claro, de casa vengo. ¿Y a qué hora saliste de tu casa? Yo salí... Un poquito antes, un poquito antes. ¿Qué has desayunado el día de hoy? Quaker. No, no se pueden decir marcas acá porque tenemos otros los pisadores. Avena, avena, avena. 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 ¿Solo avena o una avena? O sea, líquida o... Avena con... No, solo avena. Porque, por ejemplo, en mi trabajo se toma avena, le ponen un poco de maca o... ¿no? No, solo por hoy avena. 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 ¿No te gusta con leche la avena? No, no, no me gusta. Avena sola. Sí. ¿Has tomado tu avena caliente o...? Tibia. Tibia. Entonces desayunaste avena nada más. Sí, avena nada más. Y de ahí ya te cambiaste, te bañaste o te cambiaste nomás. No, pues para eso ya estaba listo. Ah, ya estabas listo. Ya. Y de ahí tomaste... Y después ya salí y bueno. ¿Y a qué hora saliste exactamente? 8 y 45. ¿8 y 45? Sí. ¿Tú vives en...? En ATE. En ATE. 8 y 45 por el programa que empieza a las 10. No, o sea, pero yo vivo en el límite de ATE, Gonzalo Luis. O sea, no es muy... O sea, 8 y 45 ibas a estar acá sobrado temprano, ¿no es cierto? Hago mucho... una hora, 9 y 45. 9 y 45, claro. O sea, si no hubiera habido este problema, hubieras llegado tranquilamente como normalmente llegas temprano, que eso hay que decirlo, ¿no? Salvo cuando hay pues algún problema. Regresando al tema de la avena. ¿A ti te gusta tomar avena? ¿Es normal que tomes avena? Sí. Te lo voy a preguntar porque eso tiene un... Sí, es normal porque... Eso lo vamos a unir con nuestra siguiente invitada porque hay un tema ahí de nutrición. Claro, claro. ¿Te gusta la avena entonces? Desde pequeño he tomado. Sí. Sí, avena, soya... Normalmente nos llegan esos productos, o sea, no los compramos aquí, sino nos llegan de provincia. ¿Un familiar? Mis abuelos paternos. ¿Ellos cultivan avena, el grano? Cultivaban, ahora yo no porque ya son mayores. Pero soya si te envían de allá. Sí, también. A veces, no siempre. Regresa la soya. Y acá, ¿consumes siempre esa marca de avena o no necesariamente? No necesariamente. La que comentaste hace un rato. No, no necesariamente. ¿Y es habitual tu desayuno de avena todos los días o mezclas con otras cosas? Lo mezclan con batidos. Con batidos. De otra marca que tampoco puedo decir ya, ¿no? Ya. A menos de que esté por auspiciarnos. Ahí sí podríamos comentarla. Todavía, así que no. Cuando cierre. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias Danilo. Qué lindo tenerte acá. Qué bueno, qué bueno que hayas llegado a salvo. Todos estábamos preocupados porque ya has tenido algún incidente, ¿no? El tema del celular la vez pasada y a nadie quiere que a un compañero le pase algo, ¿no? No, claro. Creíamos que te habías quedado dormido o algo ahí. Y creo que ese es el peor momento, ¿no? Cuando uno se queda dormido en el bus o en el metropolitano y te pueden robar o en el tren. Voy a robarte dos minutos, Fernando, para invitar a la gente que nos está escuchando. A ver. Te decía yo, las semanas, las tres últimas semanas hemos tenido unas lindas llamadas telefónicas y hemos dicho con Fernando, oye, hay que aprovechar eso, ¿no? Hay que, sí, seguir incentivando a la gente que nos llame, pero queremos conocerlos. Queremos conocerlos y los invitamos a que nos llamen y que nos digan cuál es su deporte favorito, qué deporte practican, de repente dónde lo practican o si se han mudado de repente a un nuevo barrio y ya no lo están practicando, ¿por qué? No hay una cancha cerca, no sé, algo. Un minuto o dos, lo que necesiten, mándenos un WhatsApp con un audio. También puede ser saludos si quieren, ¿no? Simplemente saludar, sí, llamo desde Antigua, desde Barbuda, saludar. Mira, acá justo vamos a entrar al mapa. Termino, termino. Sí, sí, sí. Entonces, mándenos un audio, por favor, al, apunten, lápiz y papel, al 941-95-1312. Repito, 941-95-1312. Héctor, Héctor, ojalá puedas poner este número en la pantalla, para la gente que está en el Facebook, ya, y a, dice, en el que sale en el Facebook Live. Los que quieran mandar audio del extranjero, no se olviden poner adelante el WhatsApp, el más 51 de Perú. Entonces, vamos a estar aquí atentos a sus audios y van a ir saliendo conforme vayan llegando. Claro, y comentar que este teléfono, más 51, si es que llamas de afuera o si quieres ponerlo como contacto, para mandar el WhatsApp, el audio WhatsApp, 941-19-13, a ver, otra vez, 941-95-1312. No es ni tuyo ni mío. Así es. Entonces, pueden mandar todo lo que quieran. También videos, pueden mandar notas, la memoria, este, ha sido usada casi nada. Entonces, está, es expandible, además, así que pueden mandar. Y estoy viendo acá, justamente, el mapa de Antigua y Barbuda, y mira dónde está. Está, justamente, en estas, acá en las Antillas. ¿Ves? Acá está Caracas, acá está Antigua y Barbuda, en el Caribe. Entonces, la persona que nos quiere mandar el audio desde Antigua o de Barbuda, Antigua y Barbuda, pero son dos islas, tu amiga, la de Barbuda, más 51, 941-19-51312. Correcto, Danilo. Entonces, pasemos, este, Fernando, porque antes que nos gane el tiempo, a presentar nuestra nueva invitada. Ya estamos con nuestra siguiente invitada, ahí es Valeria Martínez, personal trainer. Yo sé que hace de todo un poco y nos va a presentar hoy día su nuevo, ¿cómo sería? ¿Cómo lo llamamos? Nuevo estudio, nuevo centro de entrenamiento. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. Bueno, de hecho, tengo ya... Ya está, por inaugurarse, ahorita, ya. Ahorita, o sea, ya está aperturado. Claro. Desde la primera semana de enero. Digamos, la marcha blanca. Exacto. Ok. Para reclutar ahí la gente, ¿no? Tener... Y te veo que siempre estás preguntando, ¿necesito una persona más y otra persona? Sí, porque la idea es crecer y brindarle a mis clientes, que hoy en día ya son casi 40, y de hecho estoy súper contenta por la llegada que he tenido. Definitivamente, para que... O sea, yo sé que igual el entrenamiento funcional, que es lo que brindo, es súper dinámico y cada día hacemos algo diferente para que no sea como una rutina y no se acostumbren a algo, ¿no? Pero dentro de esa disciplina yo quiero dictar otras cosas. Entonces, busco profesor de yoga, busco profesor que hagan Zumba Strong, busco infinidad de cosas como para que sea un gimnasio integral, ¿no? Entonces, ahorita, ya teniendo tres meses de aperturado, voy a lanzar la inauguración oficialmente. O sea, con bocaditos, con mozos, música... Música en vivo... Ahí está, excelente. Qué buen tono. Sí. Van a ver este... ¿Y podemos ir? ¿Podemos ir, Valeria? Por supuesto, he venido para invitarlos. ¿Cuándo es? Es este miércoles 20. ¿Ya? A partir de las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Van a ver charlas nutricionales. Pues voy a apuntarlo, ¿ah? Entonces, miércoles 20 de marzo, de 4 a 9, y la dirección es... Girón, Viña del Mar, 235, Sol de la Molina. Es dentro de la Academia de Tenis Estronique. Ahí, 235, Sol de la Molina. Ok. Y la gente que quiere ir, ¿se presenta nada más? Totalmente invitados. Y la idea es que ahí, obviamente, van a una inauguración, la van a pasar bien, van a ver algunas cosas, y que vean, pues, cuál es el funcionamiento del centro y ojalá que algunos también, pues, se escriban, ¿no? Exacto. Van a haber promociones también por apertura. De hecho, van a haber varias actividades. Vamos a tener aeróbicos, vamos a tener Zumba, vamos a tener Zumba Strong, vamos a tener entrenamiento funcional, charlas nutricionales, charlas sobre hipopresivos, y muchas más cosas, ¿no? ¿Cuál es la hora principal? O sea, yo de cuatro a nueve no puedo ir, pero a lo mejor me puedo dar, me dices, vente a las ocho, vente a siete y media, no sé. Seis y media. Seis y media es a lo que una hora. ¿Qué va a pasar a las seis y media? Seis y media, bueno. Hay unos strippers, dicen. No, ahí hay un atardecer bien bonito, para mí esa hora es clave. Va a haber Zumba al aire libre, y después de eso vienen todo lo que es las charlas nutricionales, con mis nutricionistas, que en verdad son A1, y a partir de eso van a haber sorteos. Valeria, ¿tú crees que puedas poner a bailar Zumba, Fernando? No, yo más bien había pensado en... ¿En qué? ¿A mí? A mí. Una persona va, y va con su ropa de deporte, y... Ah, de todas maneras, claro. O sea, yo, difícil que vaya, porque voy a salir de trabajo, pero una persona va con ropa de deporte y se mete ahí a hacer Zumba, otra cosa, prueba... Sí, sí, tal cual. Esa es la idea. O sea, acá, no es que acá... Es como una inauguración open house, una cosa así. Exacto. Entrenamiento gratis. Ya. Tenemos... Gratis, Anil. Gratis. Gratis. Vale la pena ir hasta allá. ¿Te interesa? Me interesa, pero por... ¿Por qué? ¿A qué hora sales? Cinco y cuarenta y cinco. ¿Estás con el micro? Perfecto. Ah, perdón. Cinco y cuarenta y cinco. Cinco y cuarenta y cinco sale. Oye, ahora a las ocho. ¿Sí? ¿Dónde estás trabajando? Canabal y Morir. Es importante. Ya, pero si sale... Uy, lo que hace el tráfico en San Isidro es complicadísimo. Cinco y cuarenta y cinco. Si sale cinco y cuarenta y cinco en punto, yo creo que sí lo haces. Si tú me dices que vas a ir, yo te espero ahí. Pero llévate un maletín para cambiarte tu ropa deportiva y te sacamos unas fotos ahí como el Inca Challenge, así igualito. Claro, sí, sí, sí. Y no solo eso, el catering, ¿de quién va a ser el catering? Álvaro Valerdi Parrillas. Parrillas. Imagínate lo que va a ser eso. O sea, no solamente vas a ir, vas a hacer algún... Bueno, dependiendo de la hora que llegues, lo que hay en ese momento, ¿no? No te puedo decir el Zumba, ¿no? Porque no sé si justo caigas en ese horario, pero encima va a haber comida, va a haber cosas de tomar, vas a entrar a un sorteo. Va a haber sushi. ¿Te gusta el sushi? Sí, sí, sí me gusta. Ajá. Gracias a la empresa Mijato Sushi Bar. ¡Qué buena, Mijato! ¡Mijato Sushi Bar! ¡Qué buen nombre! Está bien, está bien. Perfecto. Este, van a haber vasitos de avena también, que a ti te gusta, entonces ahí podemos combinar un poco, pero ¿te animarías? Sí, sí me animaría. Hagamos una cosa, el martes en la tarde escríbeme para hacerme acordar y coordinamos y nos encontramos ahí. Claro. ¿Te parece? Sí, sí me parece. Pero la haces, y yo te voy a tomar fotos, videos, como la vez pasada, igualito, y después la subimos. Pero tienes que llevar ropa de deporte. No, claro, sí, ya entendió. Ya entendí. Con eso te vamos a perdonar, con eso te vamos a perdonar que hayas llegado tardísimo el día de hoy. Entonces, Valeria, el miércoles 20, de 4 a 9, Girón Viña del Mar, 235, Sol de la Molina, es la inauguración oficial, pero esto ya está funcionando, te está yendo bien, pero la gente que quiere averiguar más, ¿qué es lo que tienen que hacer? O sea, ya es la inauguración, pero a lo mejor quieren ya ir a averiguar qué sucede, cómo es, qué cosas hay, cuándo cuesta. Claro, bueno, pueden escribirme al WhatsApp, al 981-981-282-513. Correcto. Ahí pueden pedirme mayor información, y en redes sociales me pueden encontrar como Vale Fitness Coach. Ese es el nombre de mi centro de entrenamiento. Vale Fitness Coach. Así es, como yo. O te buscan como Valeria Martínez, y ahí ya vas, por ahí te van a ubicar también. Sí, y el evento está en el Facebook como inauguración Vale Fitness Coach. Ya, entonces, tú tienes internet, ¿no es cierto, Daniel? Sí, claro, sí. Entra al Facebook, entra al evento de Vale Fitness Coach inauguración, y pone ahí, asistiré. Entonces, ya con eso, ya te están reservando un espacio especialmente para ti, ahí, bueno, yo ya lo he visto ahí, que van a haber unas anfitrionas, entonces ellas te van a saludar, van a saber quién eres, se van a tomar la foto contigo, y ahí te van a invitar a hacer los... Ya está, ya lo he visto. Y un vaso de avena va a tener tu nombre. Un vaso de avena. Ahí está, a ver, ahí está. Listo, Ina. ¿Se ve, se ve? Sí, pero enséñalo ahí, pues, a la cámara. Ahí está. Uy, ya está. Pero no, está muy rápido, bueno. Ok, y Valeria, cuéntanos todas las cosas que estás haciendo en el centro. Nos has hablado de nutrición, nos has hablado de diferentes cosas, pero a ver, puntualizanos para la gente que nos escucha, diga, ah, si a mí me interesa este o el otro. Bueno, de momento, la única disciplina que... Bueno, son dos disciplinas de las que estamos brindando, que es yoga. Ya. Y entrenamiento funcional. Ok. Porque para mí, como mencioné antes y siempre lo voy a mencionar, no es solo el trabajo físico, sino el trabajo espiritual. Correcto. El trabajo mental. Porque uno no puede lograr sus objetivos si no trabaja la mente. Ok. Entonces, esos dos, por ahora, son las disciplinas que estamos brindando. Y yo soy ahorita la que está dictando todas las clases de entrenamiento funcional. Y en algunos horarios, a partir de las seis de la mañana hasta el mediodía, y aperturamos de nuevo a las cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche, de lunes a viernes. De momento, son esas dos disciplinas. La idea es más adelante, después de la inauguración, brindar lo que es Zumba. Claro. En función de lo que vayas viendo ahí también. Depende de la demanda, ¿no? Claro, claro. Si hay un quórum de dos personas, tres personas que quieren hacer aeróbicos, bueno, abro. Y todo sea para que el cliente esté feliz. Ya. Y ahí tienes espacio también para hacer más cosas. Es que un salón. Sí, es como una casita. Ya. Es como una casita. No es, es como por hora entrarán unas diez personas. Ya. No es tampoco tan amplio, pero es suficiente como para que sea un entrenamiento 100% personalizado. Ok. Sí. Claro, porque ese es el plus. ¿Qué es lo que la gente busca, no es cierto? Exacto. Sí. No quiere algo masivo. No quiere algo masivo. No, o sea, no, o sea, para mí es muy importante la técnica de trabajo, las posturas. Y además se necesita cuidado. El cuerpo, te puede pasar cualquier cosa. A veces no estiras lo suficiente o una torcedura, una cosa así. Exacto. Y la verdad, a mí no me gustan mucho los grupos grandes en cuanto a ejercicios. Claro. Prefiero una cosa que te miren, lo estás haciendo bien, ¿no? En cuanto a ejercicios lo puntualizó porque me imagino que quieres que pasa. O sea, si estas, por ejemplo, si es para bailar, chévere, o sea, normal, ¿no? Sí, pero algo que requiere movimientos, ¿no? Movimientos con coordinación, eso es muy importante la postura, muy importante. Absolutamente. El cuerpo es muy delicado, muy delicado. Ok. Bueno. A ver, hay una gente que nos escribe acá, ¿dónde está acá? Juan José Saldarrea Vázquez, inviertan en deporte. Ellos nunca los defraudarán. Cielo Benítez, un abrazo desde París. Ajá. Ajá, desde París. Para adelante, siempre, Cielo Benítez. Ken FC Pereda, regalen entradas. ¿Entradas para qué? Pero es gratis, vayan, es gratis. La inauguración es gratis. Vayan. Edgar Uchazara Rodríguez. Hola, saludos para mi gente de Puno. Ajá. Nos está viendo Guido Díaz Núñez también. Y nos está viendo Catalina Álvarez Infantas. Ay, ay, ay. Juan Sebastián Muñoz Valderrama también. Saludos, pues, para Catalina, ¿no es cierto? Claro, saludos a Catalina, mi mami más linda. Ahí te está apoyando como siempre. Siempre. ¿Cuánto sushi vas a poner si es que va un tal Kevin Martínez? Me preocupa, me preocupa. O lo vas a tener por un lado, o vas a decir máximo tanto, porque él puede arrasar con los sushis y a lo mejor yo llego, no sé, a las seis y media ya no hay nada. Podría suceder. Sí, realmente. Pero solo vas a ir por el sushi, Ferrer. No, 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 pero... No, pero realmente hay que tener cuidado con ese hombre. Sí. Ahora más aún, porque está de pura celebración, ¿no? Celebración, gana todo, está imparable, clasifica todo. Es el top, es el top. Entonces, este, que obviamente quema muchas calorías y necesita más maquis de lo normal. Entonces, creo que, es más, creo que él tiene también el récord nacional de maquis en un tiempo... Sí. No sé en cuánto. Se come como 140. Imagínate. Entonces, ¿cómo no va a ser el campeón nacional si tiene esa capacidad para jugar, quemar calorías y después recuperarlas? Y va a estar presente, me imagino. Sí, va a estar presente. Va a haber algunas personas conocidas, de la farándula, estás en esas. Porque siempre jala, ¿no? Sí. Siempre alguien, algún amigo que es, ah, vente, sí. Sí, no, definitivamente. O alguno de los deportistas conocidos. Ahora que se fue a Ian Paul, me dijo, mándale saludos a Valeria. Sí. ¿Lo conoces, no? A Ian Paul de Tazañiz. Hemos entrenado juntos. Entonces, imagínate, que va a Ian Paul, van, entonces eso también te jala. Y hace un rato hemos estado con un jefe de prensa y cómo hacer para que los medios saquen, es muy importante tener referentes, ¿no? Y eso, a lo mejor, el medio no va tanto por, no sé, estoy especulando, ¿no? Por el evento mismo. Por el evento, sino va por, y al final termina yendo, o sea, viendo el evento, pero lo jaló un deportista que fue, ¿no? Sí, definitivamente que esté Kevin, ¿no? Bueno, es un plus, de hecho, sobre los maquis, le he dicho que vaya a una cierta hora, porque si va desde el inicio... Vas a estar complicada, vas a tener que invertir más de lo... Exacto, voy a tener que hacer un pedido especial para él. Claro, y eso no te conviene porque me imagino que tú te has presupuestado unas cantidades. A él no sabe, que es a las cuatro, yo le he dicho que es a las ocho. A las ocho y media, ocho y media. Ocho y cuarenta y cinco. Ocho y cincuenta. Ocho y cincuenta. Termina en las nueve. Ocho y cincuenta. Te esperamos, Kevin, ocho y cincuenta, la inauguración, y de ahí ya tú te quedas hasta cerrar las puertas. Sobre los influencers, por así decirlo. De hecho, sí le he escrito a un par de personas. Y de prensa sí estoy viendo para ver si me puede cubrir alguien. Se me dé con un jefe de prensa también a ver qué se puede hacer. Entonces estoy viendo ese tema porque para mí sí es muy importante. De hecho, la mayoría... Pero tienes que dosificar porque también, digamos, tu espacio actualmente no es para, como hemos dicho, algo masivo. Entonces si vienen trescientas personas van a decir, sabes que no, no puedo, ¿no? Sí, no, yo creo que con un influencer o dos, suficiente. De hecho, en La Molina, lamentablemente no hay muchos. O sea, toda esa gente está de la farándula, lo que fuese, Miraflores, ¿no? Pero bueno, ahí le voy a ofrecer algo divertido para que se puedan animar. Excelente, perfecto. Entonces ya para ir cerrando, Valeria, repítenos nuevamente sobre tu centro y sobre la invitación pues a la inauguración formal ya de este miércoles. Claro, bueno, a ver, los quiero invitar a todos, a ustedes también, claro, este miércoles 20 de marzo a las cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche, las últimas clases que se dictarán serán ocho a ocho y media y de ocho y media a nueve para ya hacer el cierre. Están todos invitados a Girón Viña del Mar 235 Sol de La Molina. Es dentro de la academia de tenis. Es dentro de una academia de tenis. Para mayor información pueden encontrarme en las redes sociales como Vale Fitness Coach y el evento se llama inauguración Vale Fitness Coach. Entras al Facebook, buscas ahí el evento y ya con eso ahí está también toda la información, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias Valeria por estar acá con nosotros. Ojalá Danilo no me falle y yo voy a tratar de darme una vuelta el miércoles por ahí y ahí tomaremos una foto. Después la subimos también por Conexión Deportes. Entonces, te entregamos un charcot de nuestro auspiciador y bueno, muchas gracias y que te vaya bien, ¿no? Gracias, gracias por la invitación. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con el último bloque en Conexión Deportes por Radio Evasión. Gracias. Regresamos en vivo en Conexión Deportes por Radio Evasión 620M. También nos pueden seguir a través de Ovación Digital, Facebook Live o Conexión Deportes Perú a través de los diferentes apps y bueno, a través también del Twitter, arroba Conexión PE16. Hoy día he aprendido muchas cosas, por ejemplo, que Danilo desayuna Avena, una marca que la cual va en la semana a acudir ahí a la empresa para ver si nos puede auspiciar, porque ya dijo el nombre, entonces ya ahí ha establecido cierta relación, un compromiso, ¿no es cierto? He aprendido también que Antigua y Barbuda están en el Caribe, ¿no es cierto? Y que hay una señorita en Barbuda, muy amiga de Diana, que nos va a mandar un WhatsApp al 941-1951-312, el más 5-1 adelante si es que es desde afuera, con comentarios sobre el programa, sobre Diana o sobre lo que necesiten. Bien, hemos estado primero con Jean Paul de Traceñiz, ¿no es cierto? Campeón mundial de Sunfish, le hemos entregado su diploma al mejor deportista del 2018, masculino. Hemos estado con Jorge Velasco como el mejor jefe de prensa de federaciones del 2018, desde la Federación de Natación, explicándonos qué importante es que las federaciones tengan jefe de prensa para poder informar sobre sus torneos, sobre lo que hagan. Hemos estado también con Valeria Martínez, que va a inaugurar este miércoles su centro de entrenamiento, miércoles 20 del 3, de 4 a 9, en Viña del Mar, 2, 3, 5. Y ahora estamos con las chicas de la gimnasia artística. Entonces, ¿quién va a hacer la presentación? ¿Danilo? Sí, yo. A ver, dale Danilo, entonces. Hoy nos encontramos con Alex Huarcaya, entrenador del equipo femenino de gimnasia artística de la Selección Nacional, y con él nos acompañan Fabiola Díaz, Camila Pures, Sofía Saldarriaga y Ximena Rengifo, todas ellas medialistas en el sudamericano del año pasado. Entonces empezamos con él. ¿Ximena? Sí. Con el entrenador. Alex Huarcaya. Alex, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ahí está. Bien pegado al micro para que se te escuche. Ok. ¿Qué tal? Buenos días, Alex. Buenos días. ¿Tú también has sido gimnasta? No. No, no, no. ¿Has no sido gimnasta? ¿Eres entrenador de gimnasia pero no has sido...? Exactamente. Ya, a ver, cuéntanos un poquito cómo así eres entrenador de gimnasia. Ok, este, sí, bueno, es un deporte que me apasiona mucho y es, como tú lo dices, no he sido gimnasta, el camino para uno que no es gimnasta es un poco más difícil, porque tienes que aprender un poco más. Yo conozco la gimnasia en la universidad. Ya, eh, estudio ciencia y deporte y, eh, llevamos el curso de gimnasia. Lo descubrí por primera vez, o sea, de niño nunca había, había conocido la gimnasia deportiva, la gimnasia artística. Entonces, este, hacía acrobacias con los chicos, yo soy de Villamaría. Hacíamos acrobacias en la arena y jugábamos a hacer un montón de piruetas. Pero cuando vi que realmente se podía competir con eso, me apasionó. Me apasionó, fui ingresando, me presenté como voluntario, comencé a ayudar y poco a poco fui inscribiéndome más en este deporte. Al final, este, cuando me di cuenta, abrí los ojos y era entrenador del equipo nacional, ¿no? Este, como le digo, el camino no es, no es, este, no es tan fácil, pero si hay que aportar en algo para que este deporte llegue, así como no llegó a mí en edades tempranas, pueda llegar también a otros chicos y otros chicos puedan tener la oportunidad de, este, de hacer este deporte, ¿no? De eso que nos ha contado Fernando, yo, la verdad, me llama poderosamente la atención que haya pasado tantos años para que él haya descubierto la gimnasia de grande. Eso llama la atención sobre la difusión de los deportes en nuestro país. Sí, bueno, y en tu caso, recién en la universidad descubriste el deporte porque era parte de... De la currícula. De la currícula. Claro. Alucinante. Sí, es, en verdad, este, lo que pasa es que esto es todo un clonomerado, ¿no? Es, este, es algo que, es una problemática, podría decirse, inclusive, influye mucho el área de educación física cuando el docente lo único que imparte es fútbol o volei. Sí. Tienes tantas otras actividades que pueden hacer. Por lo menos mi experiencia ha sido, fue muy mala con el deporte en el colegio en el que yo estudié, colegio estatal, de un barrio ahí en el Callao, teníamos un profesor que tenía una pelota de volei y una pelota de fútbol, nos hacía dar dos vueltas al parque, parque entre comillas, que teníamos al costado, era un terral, nada más. Ahora ha cambiado, tiene un mejor aspecto, pero dos vueltas, a los muchachos les daban la pelota de fútbol, a las chicas nos daban la pelota de volei y chau. Y él ni nos miraba, o sea... Claro, es lo común. Y yo, por ejemplo, yo soy docente de educación física y me desempeño en el Colegio Inmaculada. Un saludo a mis chicos que me están escuchando. Y a ellos se les... son dos cosas diferentes, ¿no? El deporte va como objetivo, tiene un rendimiento, y la educación física tiene como medio el deporte. Entonces a los chicos se les da las actividades que a ellos más les guste para que puedan desempeñarse haciendo el deporte, para que sean ciudadanos de bien mediante el deporte. Entonces a ellos se les dice, vamos a hacer esto, esto, esas actividades, pero de tú, que a ti te gusten y que a ti te apasionen. O sea, yo no te puedo obligar a ti a que hagas esto o lo otro, porque al final vas a terminar odiando la actividad física, ¿no? Pero bueno, estamos aquí para hablar sobre nuestras chicas. Eso, eso es lo que... lo segundo, ¿no? Esta generación tiene ahora cosas que nosotros no tuvimos, ¿no? Ahora nuestros sobrinos disfrutan de cosas en muchos aspectos que nosotros no hemos tenido. Y estas niñas que nos acompañan, cuatro en total, son unas afortunadas. Voy a empezar presentándolas por mi derecha, Fabiola Díaz. Buenos días. Hola, Fabiola. ¿Podrías decir tu edad? ¿De qué colegio estudias? Tengo 15 años, estudiaba en el colegio Sagrado Corazón Chalet. Ahora, este año voy a hacer homeschool en el liceo Nave. Ahora pertenezco a la categoría senior mayores. El año pasado pertenecía a la categoría junior, en el sudamericano. ¿Con 14 años dijiste? Con 15. ¿15 ya pasan a senior? Sí. O sea, ya te cuentan como 16 años. ¿Y cómo empezaste la gimnasia? Empecé desde muy chiquita, a los 5 años. Tenía una compañera que me dijo que su papá era entrenador y que le gustaba la gimnasia. También veía programas de dibujos animados donde hacían volteretas, acrobacias y todo eso. Y pues me gustó. Y yo le dije a mi mamá qué quería hacer y me llevó a probar a la gimnasia porque le recomendaron. Y ahí es donde me quedé. Y vieron que tenía un talento y ahora lo están aprovechando. Fantástico. Bueno, a la derecha de Fabiola está Ana Rengifo. Hola Ana. Jimena, le he dicho... Sí. O sea, me llamo Ana Jimena, pero me conocen más como Jimena. Y tú no lo conoces a Danilo en ningún lugar, ¿no es cierto? No. Y él sabía porque tú le has preguntado. Claro, le pregunté. Ok. Sí. Yo por eso vocal le puse, mira, borré Ana y puse Jimena. Ahí, ahí. O Simena, ¿cómo es? Simena, con X. Simena. Ya, buenos días con todos. Mi nombre es Ana Simena Rengifo Arellano. Tengo 13 años. Ok. El año pasado estaba en la categoría C4 y este año estoy en la categoría Junior. Estudiaba en el colegio Innova School y ahora estoy haciendo homeschool como Fabiola para mejorar en nuestro deporte catáctico. Ya, ahí quería hacer un alto. Entonces, la idea de dejar, digamos, el colegio tradicional y hacer el homeschooling, también con Liceo Naval, lo haces tú, es para tener más tiempo para los entrenamientos que ahora me imagino son más exigentes. Sí, para aprovechar más el tiempo y para mejorar nosotros también. Ok. Y tú empezaste con la gimnasia. Ah, primero hacía varios deportes. Primero mi mamá empezó con que tenía que hacer deportes. Me metió a varios deportes, pero lo que más me acuerdo era de que me metió a natación. Y natación como que ya vamos al agua, por así decirlo. Me gustaba nadar, pero no me gustaba que me digan qué cosa hacer. Por ejemplo, ya, ahora haces esto, no quería hacer. Pero si me mandaban ya, vete a hacer allá, ya me gustaba. Pero de que me mandaran a hacer natación como que no me gustara tanto. Después mi mamá me mandó a hacer gimnasia, entonces como que me gustó y desde ahí lo estoy practicando. Pero desde pequeña era como que algunos días sí me gustaba ir y al otro día era como que, ay, ¿por qué tengo que ir? Pero después con la práctica y con todo el esfuerzo que le ponía gracias a mis papás y todo, puede avanzar y llegar hasta el día de hoy. Ah, bien. Bueno. ¿Con quién seguimos? Seguimos con Camila Pure, así es. Buenos días. Hola, Camila Pure. Buenos días. Apenas llega al micrófono. No, está bien, está bien, perfecto. ¿Cómo estás Camila? ¿Cuántos años tienes? ¿En qué colegio estudias? Tengo 11 años y estudio en el Colegio Sagrados Corazones de Belén. Ajá. ¿Dónde queda ese colegio? Por San Isidro. Ah, ya. El Belén, pues. Perfecto. Claro. Dime una cosa, ¿cómo te empezaste tú en el deporte? En la gimnasia. Sí. Yo en mi colegio había un patio atrás de todos los salones y yo me abría de piernas adelante, atrás, de lado. Y una niña viene que practicaba gimnasia y me dice, oye, si tú te abres así de piernas, ni yo puedo, ¿puedes acompañarme un ratito? Mira. Entonces yo voy con ella y me lleva a una miss que no conocía ni sabía que estaba. Ajá. Me lleva y era la entrenadora de gimnasia. Disculpa, ¿qué edad tenías en ese momento? En ese momento tenía seis años. ¿Y tu amiguita también tenía seis años? No, ella tenía siete, ocho. Ah, me sorprendía la lucidez de la niña. ¿Y ahí? ¿Qué más? De ahí la entrenadora habló con mi mamá y me empecé a quedar por las tardes en mi colegio. Pero primero la entrenadora te vio, te dijo, a ver, así sí. Ajá. Perfecto, ¿viste? Ahí ya la descubrió una niña. Qué interesante. Sí, claro. Claro. Y después empezaste a hacer gimnasia en el colegio. Sí. Ok. ¿Y en qué momento pasas a ser parte de la selección? A ver, primero me fui a un club que era Colonia. En San Borja. Ajá. Luego me fui a Pro Gymnastics. Ya. Luego me fui a Escuela de Gimnasia. Ya. ¿Y por qué te llevas tanto de un lado al otro? Porque te jalan, te dicen, no, vente para acá o... ¿O qué pasó? No, eran más que problemas por el mismo club. Ah, ya, bueno. No funcionaba bien. Esto no funciona, lo cambio. Ya. Este... Bueno, Camila, te cuento que no les has hecho muy buena publicidad. Bueno, omitamos esa parte. Entonces, al final, de varios clubes, ¿qué pasó? Me hicieron un control para entrar a la gimnasia de la Videna. Ya, ya. Y entré, y desde ahí entré en la gimnasia, en la selección. No, en la Videna. Ah, excelente. Muy bien. ¿Y qué nos falta? Ahora continuamos con la historia. Sí. Ahora voy a presentar a mi sobrina. Ya. Que no está aquí por ser mi sobrina, y que tengo que decir, por cierto, que hoy, en este momento, la estoy conociendo en persona, porque hasta el día de hoy he visto su evolución a través del Facebook. Ella es Sofía Saldarriaga. Sofía, hola, mucho gusto. Hola. ¿Qué tal? Y cuenta, en el caso tuyo, ¿fue tu papá el que te llevó o nació de ti la gimnasia? No, mi hermana estaba en primer grado, y yo la veía hacer, y en mi casa yo así me tiraba. Le imitabas. Ajá, le imitaba. Entonces, cuando en mi colegio, solo desde primer grado se podía hacer gimnasia, y una vez me metí a la gimnasia, y el profesor me vio, y estuve dos años haciendo gimnasia, y no le podía decir a nadie, porque desde mi colegio no se podía hacer desde antes de primer grado. Ya. O sea, tú estabas en prekínder. Sí. Ah, muy bien. Bien, entonces, fue así, imitando a tu hermanita, que también hace gimnasia en la actualidad. Ya no hace gimnasia. Pégate, pégate al micro ahí. Ahora hace fútbol. Ajá. Y bueno, tú sí te has enamorado de la gimnasia, tú sí quieres seguir. Sí. Ah, bueno, entonces, ahí están, ese ha sido el primer saludo de los invitados, de las invitadas, pero... Pero seguimos. Ahora, nuevamente el entrenador. Este es un grupo que estás manejando tú. Eh, somos un equipo de entrenadores. Está el profesor Palmiro, está la coreógrafa Inkyl Rodríguez, la profesora Melisa Davirán y yo. Entonces, este, todo el equipo está a cargo de los cuatro, bajo la dirección del profesor Palmiro. ¿No? Este, manejamos todas las categorías y, bueno, son chicas que representan a todo el país. Este equipo está conformado, es equipo técnico, ¿solo peruanos? Sí, solo peruanos, solo peruanos, sí. Este, el equipo está conformado por gimnastas de, de varias regiones, en este caso Fabiola, que viene de Madre de Dios, hay esta Irania, hay una niña de Cusco, que ven la posibilidad de poder, este, una posibilidad de mejora, ¿no? Eh, en el deporte. Y ahora, este año estamos ya incursionando también en las chicas y gracias al apoyo de los papás también y, y al trabajo de la federación a iniciar el home school, que va, o sea, nuestro promedio de entrenamiento hasta el año pasado eran 24 horas a la semana, ¿no? Ahora van a incrementarse casi aproximadamente 36 horas a la semana, que es un promedio de los equipos que buscan resultados a nivel internacional en categorías superiores, ¿no? ¿Resultados concretos en forma así, redondita? En forma redondita que se cuelgan en el pecho. Acá yo tenía un poco de información de las chicas, por ejemplo, el caso de Fabiola, eh, campeona sudamericana en Viga 2018, medalla de bronce por equipos en sudamericano 2018, gimnasta revelación 2016, bueno, se prepara para Lima 2019, tricampeona nacional juvenil 2016, 2017, 2018, ¿no? Ximena, medalla de bronce máximo acumulador sudamericano 2018, medalla de plata en salto de sudamericano 2018, medalla de bronce en Viga, sudamericano 2018, campeona nacional hace 4 2018, todo el 2018, te vas a hacer todas las medallas. Este, Camila, eh, campeona sudamericana 2018, medalla de oro por equipos, medalla de bronce en salto sudamericano 2018, plata en barra sudamericano 2018, bronce en Viga 2018, plata en piso sudamericano 2018, campeona nacional hace 2 2018. Todo también. Sofía, medalla de oro por equipos 2018, medalla de bronce en salto sudamericano 2018, campeona nacional hace 2 del 2018. Aparte de ustedes, hay otras chicas que ganan medallas, ustedes se llevan todas las medallas, ¿cómo es? Bueno, es una pregunta en broma, ¿no? Pero, ¿todas las medallas se las llevan ustedes? ¿Por qué creen que son tan buenas en la gimnasia, Fabiola? Todo se debe a lo que, el empeño que le pongas a los entrenamientos. También, este, tienes que ser constante y perseverar cuando un elemento no te sale. O también, este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Te ha pasado? A ver, vamos a ayudarte en las respuestas. Este, ¿te ha pasado alguna vez que has estado en una competencia y no te ha salido algo que habías preparado? ¿Te bloqueas? ¿Qué haces? ¿El entrenador te dice, sigue? No sé. Es una de las cosas que más tememos nosotras, porque cuando te bloqueas, este, como que todo el entrenamiento que has hecho para que te salga ese elemento o toda la línea o el trill, este, no te sale en ese momento. Lo único que tenemos que hacer ahí es respirar y pensar, este, pensar, bueno, yo lo que hago es, este, respirar, cerrar mis ojos y visualizar todo lo que tengo que hacer y dejar que los nervios no me ganen. Dicen que eso de visualizar es muy poderoso, muy poderoso. Muy esencial en nuestro deporte. Diana, te cuento que tenemos el hombre araña también por aquí. Ah, sí. Ahí se desliza, se estira, se estira, se estira, con confianza, se venga por acá. Sí, 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 si quieres filmar de este lado, filma desde acá, no hay ningún problema. En tu caso, Simena, ¿has tenido alguna lesión fuerte? Fuerte como fractura o cosas así, no, pero como que es guinces de primero, segundo grado. Claro, todo deportista lo tiene, pero no... Una uña menos, por ahí veo. Pero no por eso tienes que dejar que rendirte, porque todo tu esfuerzo, por ejemplo, de un año en una lesión, no tienes que preocuparte, porque el próximo año te puede ir mucho mejor. Y eso, y tienes que siempre confiar en ti misma, en Dios, que te ayude. Y ponerle todo el esfuerzo del mundo para seguir con tu deporte que te apasiona. ¿Estas niñas cuentan con el apoyo de un equipo de psicología? Sí, justo eso iba a mencionar. Hace el año pasado trabajaba con nosotros Cristian Nungaro, que nos apoyaba bastante en el tema del bloqueo de los dolores, por ejemplo, para que ellas puedan minimizar un dolor y maximizar su rendimiento. O sea, muchas técnicas que ellas las apoyaron bastante, trabajaba con ellas constantemente. Luego también, en el caso de la profesora Inky y yo, hemos llevado por parte del IPD el curso de coaching deportivo. Entonces, para poder trabajar en base a la información que le damos a ellas, sacar el mejor potencial de nuestras chicas. O sea, qué mensaje le damos con nuestras actitudes, con las cosas que vamos a decir, ¿no? Pero sí, o sea, al final, todas ellas se le entiende que conviven con el dolor. Lo que acaba de decir, con lo que vamos a decir, y creo que es importante también que los mismos entrenadores tengan una apertura mental grande, una ambición grande, porque en la medida de sus palabras, también ellas van a notar, ah, no, solo vamos a ir por la de bronce máximo. ¿No es cierto? Pueden leer, pueden también tener una lectura, no solo de lo que se dice, sino de lo que no se dice. Sí, exactamente. Es como, por ejemplo, si nosotros le decimos a ella, hay un aparato que es la viga, que es una estructura de 5 metros de largo por 10 centímetros de ancho y a 1 metro 20 de altura. Entonces, el objetivo es hacer todas las acrobacias sobre esas estructuras manteniéndote arriba. La información que le damos a ellas cuando están trabajando es, mantente arriba, porque si nosotros le decimos, no te caigas, ya estás inyectando que se van a caer. Entonces, cosas así, vamos trabajando con ellas, ¿no? Sí, el apoyo psicológico en todo caso tiene que ser para todo, ¿no? Desde abajo hasta arriba. Un rol importantísimo. Muy bien. Claro. Camila. ¿Cuál? No estás atenta, no estás atenta, Camila, no estás atenta. ¿Qué pregunté? Camila. Mosca, mosca. Está bien, ¿eh? Camila, ¿a quién, quién es la gimnasta a la que admiras? Porque en nuestros tiempos, ¿quién era Fernando? En nuestros tiempos, ahí hay una diferencia de varios años entre tu tiempo y mi tiempo. No sé, este, ¿quién? Nadie como a Nenche en mis tiempos. Claro, eso es en los... ya, ok. Uf, ok. ¿A quién admiras a nivel nacional o mundial? ¿Te gustaría ser como quién? A mí me gustaría ser como Nastia Liukin porque, por su técnica, le sale todo bonito. Ya. Y eso es lo que mayormente a mí me falta. ¿Qué cosa? ¿Que le salga bonito o qué pasa? La técnica. Ya, ya. Tienes que perfeccionarla. Es pura práctica. ¿No es cierto? Hay que perfeccionarla, me imagino. Y en tu caso, Sofía, ¿como quién te gustaría ser? Está el micro cerrado ahí. ¿Como quién te gustaría ser? ¿A qué gimnasta admiras? ¿O no se te ocurre ninguna ahorita? Sí. O varias. Una de ellas es Fabiola. Ella. ¡Oh! ¡Ay, está linda! O sea, las chicas mayores son, digamos, el ejemplo y a donde quieren llegar, pues las menores, ¿no? Es el referente, claro. Sí, llorar. Ajá. Un momento sentimental en el programa. Ok. Bien. Vamos a preguntar ahora, ¿qué cosa es lo que sigue? ¿Cuáles son los campeonatos que siguen? ¿Cómo es la preparación? ¿Cuál es la agenda de estos meses? ¿Cómo es la agenda? A ver, cada uno que nos vaya contando rapidito algo. Más lo que nos estamos preocupando este año, nuestros objetivos es más para mayores, que se acercan los Juegos Panamericanos 2019. Sí. Más los mundiales, que uno de ellos es clasificatoria a las Olimpiadas del Proxima Inca, que es en Tokio 2020. Eso más en mayores. ¿Y cómo es la preparación, Jimena? Jimena. Sí. Como que la preparación es en la mañana, por ejemplo, hacemos más como que un poco de prepa y hacemos aparatos más lo que nos falta. Por ejemplo, en lo que estamos un poco más abajo es en barra y en vida y tratamos de perfeccionar más esos aparatos, porque en la tarde, como ya hemos practicado en la mañana, en la tarde es como que ya más limpio y tenemos más tiempo para ser completos. Ok. Y también hacemos los demás aparatos que también son piso y son salto. Ok. Ya nos avisan que tenemos que ir cerrando el programa. Ya. Cerramos con saludos. Rapidito. Saludos. ¿Para quién? Para todas las chicas que ahorita están entrenando, que las hemos dejado. A mis entrenadores, a mis papás, a mis compañeras y a mis amigas. Jimena, ¿tú quién? Ya. Principalmente a mis papás, que siempre me han apoyado. A mis abuelitos y a las chicas también que están entrenando y a mis entrenadores. Camila, ¿tú? A mis papás, a mi abuela, a las chicas también que están entrenando y a todas mis amigas. Ya, ok. Sofía, ¿tú? A mis papás. Está cerrado, está cerrado el micro. A mis papás, a mi abuela y a mi hermana. Perfecto. Y el entrenador, ¿a quién le manda saludos? Alex. Bueno, principal a mi esposa, a mi bebé y a mi no bebé y al equipo de entrenadores. Ahí está. Perfecto. Bien, ahí. Pues vamos ya cerrando. Sí, les agradecemos muchísimo. Unas mensajes nomás acá en el Facebook. Bueno, dijo Catalina, mamá Nora, también viendo, manda muchos saludos. Saludos para Valeria, hoy en el Missy, Mr. San Miguel. Me den una frotación charcot. Me lo gané hace meses, hace dos meses, dice Lili Cuadra. Esteban Regifo, enfoquen a las chicas. Raquel Quispe, Lozano. Jimena Regifo, la mejor. Bueno, ahí está la gente que les escribe. Quispe decirle a la gente que la cámara es fija, no hay forma de voltearla. Sí mueve un poquito, sí mueve un poquito, pero... Pero digamos, no va a venir acá al frente. Les entregamos a todas las chicas su charcot, que lo necesitan probablemente. Porfa, me pasas una por acá. Ahí está otra más. Para todos, charcot. Gracias a nuestros pisadores. Ahí está, para todos. Y bueno, muchas gracias a todos por haber venido el día de hoy. Estaremos en contacto seguro para siguientes veces. Sí, por favor. Y esto por hoy, ¿no es cierto, Diana? Sí. La despedida primero del rey de la vena, Danilo Herencias. Danilo. Bueno, solamente felicitar a Claudia Suárez y Kevin Martínez, ambos deportistas que han clasificado a los Juegos Panamericanos de 2019. Ellos practican lo que es el frontón. Correcto. Y nos dijo hoy día Valeria que Kevin y lo íbamos a invitar a partir de las 8 y 50 de la inauguración para que no se coma todos los maquis. Correcto. Diana, ¿cierras? No, un saludo cariñoso a toda la gente que nos ha seguido, a la gente de la gimnasia que nos ha acompañado. Siempre, por favor, toquen las puertas cuando tengan alguna noticia, algo que compartir con nosotros. Y con el resto de gente nos vemos el próximo sábado de 10 a 12. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos han seguido el día de hoy. Saludos a Miguel, saludos Héctor, saludos Diana, saludos Danilo, saludos a la señorita de Barbuda que nos va a mandar el WhatsApp al más 51941951312. Nos vemos el próximo sábado. Gracias. Chau. Chau. Chau.